Parte de los errores comunes que se cometen a la hora de circular por las calles son conducir distraído y un ejemplo de esto es manejar hablando por celular y en el caso de los peatones, cruzar la calle descuidadamente o en un lugar que no corresponde. Por otro lado, es importante recordar que para evitar cualquier tipo de accidente nunca se debe manejar si se ha consumido alcohol. Acostumbrémonos a tener buenas prácticas viales, tanto si somos conductores como peatones, pues con acciones simples como respetar el paso peatonal, manejar a la velocidad permitida y estar alerta teniendo noción del entorno, podemos cuidar nuestra integridad y la de nuestra comunidad, ya que una sana convivencia vial exige un compromiso y respeto de todos. Por una sana convivencia vial, respetemos las normas del tránsito. Este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.